¡Hola chicos! Antes que nada voy a mandar mis saluditos Un saludo para Yuki Urico Que siempre está al pendiente de todo lo que escribo Y yo la quiero mucho Otro saludito y un beso para Cintia Mora Ahora si ya te vi tu saludito Como me da terror esa niña Para mi amiguísimo de la primaria Luis Augusto García Reyes Y último saludito para Alexa Potter ¡Mua! Bueno en mi último video de mi transformación a hombre Que les voy a dejar el link acá abajo si no lo han visto Les dije que iba a hacer este video Explicándoles como hice mis binders Yo realmente nunca me he comprado un binder Porque la neta me duele el codo Y nunca me he puesto un verdadero binder Entonces no sé si los míos sirven mejor o peor Pero hacen bien su trabajo Y me costaron 3 pesos Bueno yo tengo como 3 binders Y les voy a mostrar como yo los hice Este es el primer binder que hice Es uno de estos brasieres como sport De los más baratos que te puedes encontrar por ahí Lo que hice fue sacarle las almohadillas Y de ahí lo hice más pequeño con la máquina de coser Lo bueno es que lo cosí con hilo blanco Entonces se va a ver perfectamente Le cosí aquí en los hombros Le pasé la máquina Y después le recorté así hasta donde viera Que si me quedara bien Y que si me apretara Le pasé la máquina por los costados Para hacerlo más Para hacerlo también más chiquito Y después pues ya lo recorté Y lo más importante En esa parte es donde iban las boobs Y entonces nada más todo el espacio extra Se lo quité y ya después lo recorté Entonces ya queda como que un corpinito súper pequeñito Y como es stretch Entonces este tampoco te lastima Pero si te aprieta El siguiente binder No es un binder Son unas medias que recorté Pero funcionan Las medias iban así Y le recorté las piernas Y por último le hice un agujero Donde va mi cabeza Te lo pones así Y yo después lo doblo Ahorita les voy a hacer la demostración Y por último este tampoco es un binder Este era un traje de baño Y lo que hice es hacer esta parte Muy, 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 muy chiquitita Donde va el cuello Y después esto ponérmelo Y apretarlo Y hacer que, que, que la Me lo pongo apretado Para que me separe así Y entonces me aplanen Si voy a hacer un personaje Que este se debe ver Muy, 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 muy plano Entonces me pongo los tres Si no nada más me pongo uno Y pongo una playera guanga y llora Toki me deja de hacer ruido Toki Caramba, Toki Ay, gorda Deja de hacer ruido, gordito Mua Que moz Abrese en la cámara Mua Que bonito Yo soy Copa C Y les voy a enseñar Como se reduce con El traje de baño A mi nunca me gusta Andar enseñando boobies Por eso uso binder Bueno, es que ahorita Es para que se vea El antes y el después Ahora si les voy a enseñar Como se ve con el binder Muy bien Este es con el traje de baño Y realmente lo que hago Es tratar De separarla Con una playera guanga Ya no se va a notar nada Ahora me voy a poner El Sport bra Ahora si Ya tengo El traje de baño El sport bra Bueno, la playera no Y ahora se nota menos Y por último Me voy a poner Las medias Que ya no son medias Con este lo que hago Lo van a ver Con este lo que hago Es ponérmelo Y después doblarlo Y listo Y ahora si Ya no se nota nada Entre menor sea su copa Obviamente mejor Creo que si es mejor Si intentan conseguir un binder Pero esta es una solución Fácil y barata Sé que a veces Es difícil conseguir un binder O a veces es caro O a veces Nos duele el codo Y ahora si Puede ser ¡Planas! Intenten comprar Las medias No las más chafitas Unas que si Hacían más resistentes Si van a hacer El binder de las medias Y si van a hacer El del sport bra Ese si no importa Nada más que sea stretch Y si es el más barato Que encuentran De 30 pesos Perfecto Muy bien Espero les haya servido De algo Síguenos en Facebook Y nos vemos a la próxima Adiós Esa graban el video Ya nada más Me faltaba Me está grabando la cámara Sí Pero no Me has avisado No voy a ponerlo Lo que tú dices Luego digo Es tu pieza En la cámara Así que Me doy cuenta Que me estás grabando Por eso tienen éxito Mis videos ¿Me puedes cerrar La puerta por fismoli? Vete para acá Voy Nada más termino De grabar mi despedida Nada más cerrar La despedida Y ya